Con el río, con el río Miento está como carbono, pa' Como pa' Con el piano pasa la caliente con toda mi herancia Nos la roles los sol con los aosia con el cachorro No puedes charmed Suuu Miento está como coma Con el su toculado Que te va Coho a la indans Que te va Y .. Encarnada Nos la roles el sol Mercado Con el sol En mi casa no en el estado supports복es cuando se monta me apoyan y me apoyan las caballeras y las castancias y las ¡Suscríbete al canal!